¿Cómo les va? Muy buenas noches. Momento de cine. Vamos a compartirles cuál es el estreno que presenta Cine América en su nueva programación a través de Cine Club para este fin de semana. Como todos, los jueves se modifica la cartelera semanal que ofrece el Cine América. El estreno de esta semana será con la película alemana Ondina, un amor para siempre. Además, se mantiene una semana más en la cartelera de programación el film francés Los Años Más Bellos de una Vida y se dará inicio al ciclo denominado Cine y Danza con la proyección de la cinta norteamericana Nijinsky, una historia verídica. Sin tiempo para morir, amenaza bajo el agua y la casa oscura son los tres estrenos que ofrece IMAX Esperanza en su nueva cartelera a partir de hoy. Le compartimos los estrenos. IMAX Cines, en la ciudad de Esperanza, renueva su cartelera semanal como todos los jueves. A partir de hoy se podrán ver tres nuevas películas en la programación. Por un lado llega el film de terror y suspenso llamado La Casa Oscura, mientras que también se podrá disfrutar de la cinta Amenaza bajo el agua, No podrás escapar. Por último, la gran novedad semanal se viene de la mano del clásico de ciencia ficción 007, Sin Tiempo para Morir, donde el legendario espía James Bond ha dejado el servicio activo, pero su paz durará poco en esta nueva aventura. Andréa Eletti, Ana Zunier y Juan Candioti serán los protagonistas de este nuevo ciclo que comienza a realizarse en el Museo de la Constitución a partir de este fin de semana durante todas las semanas. Este viernes se presentan Ana Zunier, Andrea Eletti y Juan Candioti a las 19 horas en la Sala Cero del Museo de la Constitución de nuestra ciudad. El recital tendrá lugar en el marco de la intervención artística Superficies de Inscripción de Rosa García y Victoria Toliza, seleccionada a partir de una convocatoria abierta que realizó la Municipalidad. Este cuarteto de cuerdas te propone un viaje sonoro por todo el continente. El show se va a realizar en la Estación Belgrano y te contamos todos los detalles. El ciclo de música Sala 5 360 presenta el cuarteto de cellos para este viernes a las 19 horas en el espacio ubicado en la Estación Belgrano. Este conjunto invita a explorar la amplia sonoridad del violonchelo a través de un repertorio de música popular del siglo XX que une todo nuestro continente. Desde el viernes hasta el domingo la programación de Santa Fe Capital propone diversos recitales en este escenario. Renovado escenario de Mercado Progreso. Para este viernes, después de las 19 horas en el Mercado Progreso, se presenta una nueva jornada musical de la mano de la cantautora Gisela Trento, acompañada en bajo por Federico Weber. Mientras que también se presentará la banda Cool de Sac, que desembarcará esa noche con su habitual potencia rockera, plasmada en más de 20 años de trayectoria y con entrada libre y gratuita. Con ganas de mover, cielo y tierra, si vos sos al revés.